... Nosotros presentamos un proyecto del Partido Verde que ya tiene estado parlamentario hace casi ya dos años, que tiene como fin generar una capacitación obligatoria, periódica y permanente a todos los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública Provincial en la cuestión Malvinas y en la geopolítica del Atlántico Sur. Como un fin de poder unificar y capacitar y sobre todo brindar herramientas a todos los funcionarios y funcionarias públicos que nos desempeñamos. Muchos en el caso nuestro electos por el voto popular, pero muchos que tienen también muchas responsabilidades y son integrantes de la planta permanente de la Administración en esta mirada de la cuestión de Malvinas, de poder entender la situación geopolítica del Atlántico Sur, la importancia de la Antártida y demás cuestiones para poder desempeñarnos mejor en nuestra labor y colaborar y acompañar las acciones de política exterior que lleva adelante el Gobierno Nacional y Provincial. ¿Tuvo si bien el apoyo de los diferentes bloques, se sigue tratando el tema? Sí, absolutamente, porque nosotros ponemos como autoridad de aplicación a la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, entonces ahora corresponde tener su mirada, su opinión, sus aportes, sus correcciones al proyecto, así que se envía, digamos, a la Secretaría del Poder Ejecutivo y vamos a tener la devolución y a partir de esta devolución nosotros poder avanzar en la elaboración de un dictamen, pero bueno, sí estamos conformes de lograr el acompañamiento de casi todos los bloques, de casi todos los bloques presentes, dijeron que sí, que era una ley muy importante, un proyecto de ley muy necesario, así que bueno, también en consonancia con la ley nacional que se aprobó hace muy poquito, que es la ley 27.671, que también fija esta obligación en todos los funcionarios nacionales.